Mi amor de ti, y no lo quieres entender Si tu me estás aquí, y no lo quieres entender No eres cariño, ya te amo de ti Me recuerdo que sí, ya te voy a perder Amiga, sea la que me ames Feliz amor contigo Con tu culpa estoy perdido Me has perdido tu camino Me has perdido tu gusto sin gallego Y por mi culpa estás perdido Ya sabré, no volveré a buscar Pero cuando se cae a mí, no lo puedo morir Ya sabré, no volveré a buscar Pero cuando se cae a mí, no lo puedo morir Tú no hiciste ganar A ti te hacían las palabras Que hice amor contigo Ay, fue que hay un hombre Y por mi culpa estoy perdido Me has perdido tu camino Me has perdido tu camino Tú no hiciste ganar Me has perdido tu camino Y por mi culpa estás perdido Me has perdido tu camino Ay, fue que hay un hombre Ay, fue que hay un hombre Y por mi culpa estás perdido Me has perdido tu camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!